bueno en este paso vamos a mostrarle a todos ustedes la dirección del arte como tú vas a acomodar estas piezas para que tu producto pueda lucir como se debe vamos a comenzar por esta pieza ubicar por aquí recuerden que tenemos que estar en dirección a la luz después que la acomode también tú tienes que acomodar la luz ok vamos a agarrar esta pieza que tenemos por aquí ya tenemos dos elementos que ya van haciendo una combinación perfecta aquí tenemos este jarroncito se ve de la más chulería lo conseguí en casa lo vamos a ubicar por aquí ya con estas tres piezas estoy formando como un triángulo que con ella cuando haga el tiro de cámara va a comenzar a tener un poco de profundidad la toma vamos a tomar este jarroncito pequeño con esta planta artificial para crear un poco de contraste en la parte posterior lo vamos a ubicar ahí aquí tenemos nuestro producto son unas pulseras sirven aquí de diferentes colores la vamos a ubicar en la parte superior del jarrón la vamos a acomodar bien bonita para que todos los colores puedan salir bien en la toma ok yo creo que le hace falta algo qué tal si le ponemos algo de la marca a nuestro producto eso lo ubicamos por aquí y aquí tenemos una dirección de arte para comenzar a crear nuestras tomas al producto